¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hoy os quiero compartir una experiencia que tuve hace años con uno de mis clientes de la cual estoy seguro que podemos sacar una gran enseñanza, una gran lección. De hecho, fue una de las grandes lecciones de humildad que yo he tenido en mi vida. Vais a ver qué historia más interesante, amigos. Hace años me contactó una persona para que le ayudara en los procesos de coaching y para mi sorpresa, cuando esta persona me contactó y me di cuenta quién era, me quedé fuera de juego, como decimos coloquialmente, porque no entendía que una persona de tantísimo éxito, sobre todo financiero, estuviera requiriendo mi ayuda. Para que os hagáis una idea, sabéis que siempre por un tema de anonimato, de privacidad, siempre mantengo la confidencialidad de mis clientes cuando comento este tipo de anécdotas. Pero os voy a dar sólo un dato para que veáis qué tipo de éxito financiero, de éxito económico, de éxito empresarial tenía esta persona. Esta persona es a día de hoy dueño de una cadena del mundo de la restauración, de la hostelería, y para que veáis en qué nivel económico está, os diré que sólo uno de sus automóviles, de los varios que tiene, sólo uno de sus automóviles cuesta, tiene un valor de 200.000 dólares. Creo que esto os dará una idea del nivel económico en el que se encuentra esta persona. Y como os decía, yo no entendía que una persona de este nivel económico hubiera pedido mi ayuda, además para el plano empresarial, como era el caso. Entonces le pregunté, en la primera sesión le pregunté que me sentía muy honrado, pero que no entendía el motivo de que me pidiera ayuda en el nivel, en el umbral de éxito que estaba esta persona. Y mirad, amigos, qué lección de humildad me dio esta persona. Esta persona me dijo, Alex, es que a pesar de este nivel económico y del éxito social que supuestamente tengo, el éxito con el que las otras personas me ven, yo siento que tengo mucho por crecer, mucho por avanzar, mucho por evolucionar todavía. Y en aspectos como puede ser la organización, la planificación, la visión, y el cambio de mentalidad, y también desarrollo interior, creo que tú me puedes ayudar. Eso fue lo que me dijo esta persona, que me dejó muy satisfecho también con la labor que yo hago con las personas, pero a la vez, como os digo, fue una gran lección de humildad para mí. ¿Qué nos demuestra esto, amigos? Nos demuestra que las personas que tienen el verdadero éxito, por lo menos lo que yo considero que es el verdadero éxito, que no es únicamente las cosas materiales, el éxito financiero, económico, incluso social, la fama con la que te puedan ver otras personas. Cuando tú realmente deseas crecer en tu vida, sin importar en qué nivel estés, como era el caso de esta persona, sin importar en absoluto en qué nivel estés, siempre quieres ir más allá, siempre quieres desarrollarte más, siempre quieres llevar tus habilidades al siguiente nivel, avanzar, progresar, mejorar, evolucionar. Y esto, esto es lo que hace que nuestra vida realmente valga la pena. Sin importar en qué nivel estés, siempre dar lo máximo de ti mismo para ir al siguiente nivel, sin importar, os repito, en qué nivel estés ahora. Esto es un común denominador que he observado a lo largo de los años, en mi experiencia profesional, en todas las personas de éxito, que siempre quieren ir más allá, que nunca se conforman en su zona de confort, siempre salen de su nivel actual para progresar, para seguir mejorando. Y paradójicamente, las personas que más deberían hacer esto, que son las personas con las que no están conformes con su vida, las personas que están totalmente frustradas, disgustadas, deseando que llegue el viernes, y agobiados cuando llega el lunes, son las que no lo hacen y siguen instaladas en la mediocridad, en la vida promedio. Y como siempre os digo, amigos, si tú quieres tener una vida que no tiene la mayoría de personas, debes hacer lo que no hace la mayoría de personas. ¿Qué estás haciendo actualmente para salir de tu zona de confort? ¿Qué estás haciendo actualmente para seguir progresando, para seguir mejorando en tu vida? ¿Qué estás haciendo actualmente para llevar tu vida al siguiente nivel? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!